Fin de semana de música y más música en el Campello, conciertos que llenan al municipio de actividades culturales. Ayer el grupo musical de la Vans también nos deleitó, hoy ya habéis visto la coral alborada, el grupo este de amor fino nos ha puesto el vello de punta, o sea, es un final de semana que recordaremos toda la vida. Es un regalo de Navidad, el anticipo del regalo de Navidad. Un auténtico regalo previo a las Navidades, que contó con la participación de la Asociación de Mayores y también con tres artistas internacionales que hicieron las delicias de los allí presentes. Es un regalo enorme dentro de esa programación cultural y festiva que hacemos en el Ayuntamiento de Campello. En este caso, la Asociación de Mayores nos ha brindado un tremendo regalo de Navidad dentro de toda esa programación que tenemos. Un lujo. Un recital que es reflejo del esfuerzo que hace día tras día la Asociación de Mayores del Campello. Y estoy muy contento, claro, que llevo aquí tres años, tres años aguantando desde el 2006, que anemos todos juntos. Intentemos hacer lo mejor posible. Y mucho trabajo por parte de nosotros, mucho trabajo por parte de nosotros. Porque la subvención que aplica no aplica para costellar todo el año lo que estamos haciendo. Nos ayuda el alcalde lo que pueda, pero mira, hasta ahí apliquemos. Este solo ha sido el primero de los muchos conciertos que acogerá el Teatro Auditorio Pedro Baello. Este mismo domingo el de La Coral, el viernes 27 de la mano de Ramonets. Y el 28 Festival de Danza, en el municipio del Campello. ¡Feliz Navidad!